¿Votarías para que Claudia Rivera vuelva a ser la presidenta municipal de Puebla? Pues ella es la candidata de Morena a la presidencia municipal y busca su reelección. En 2018 ganó en las urnas contra Eduardo Rivera y se convirtió en la segunda mujer en ocupar la presidencia municipal de Puebla. La administración de Claudia Rivera estuvo marcada por los desencuentros con el gobernador Miguel Barbosa, por varios temas, pero sobre todo por la seguridad pública. El mandatario acusó a la alcaldesa de no actuar ante la operación de grupos delictivos en la capital e intentó arrebatarle el mando de seguridad a través de un decreto. Pero Claudia Rivera promovió una acción de inconstitucionalidad y se opuso a delegar estas funciones al Estado. La administración de la primera alcaldesa de izquierda también fue criticada por la falta de obras públicas, por incumplir promesas de campaña como disminuir su sueldo en 50% y revocar la concesión del agua. Pero también fue reconocida por mantener su apoyo a grupos involucrados en la protección de derechos humanos, promoviendo la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género. Entre los logros de Claudia Rivera se encuentra el pago de la deuda pública y el ahorro de millones de pesos en intereses. Claudia Rivera competirá por la elección este 6 de junio en un mano a mano contra Eduardo Rivera, tal como sucedió en 2018. Claudia Rivera competirá por la elección este 6 de junio en el Champions bunun realizado por la 2ª